Buen día maestra Patricia, mi nombre es Kaylin Linette Espinoza Vásquez y soy estudiante de la maestría en literatura centroamericana. Bien, para este trabajo seleccioné el texto, el libro Jacinta Peralta, del escritor hondureño Ramón Amaya Amador. Este es uno de los textos con los que estoy trabajando para poder realizar mi tesis. Este fue el texto al que escogí aplicarle la historicidad del texto. Para ello entonces comencé a empaparme sobre el contexto social que influyó en este escritor. Ramón Amaya Amador nació en el municipio de Olanchito Lloro en la zona norte de Honduras en 1916 y murió en 1966 fuera del país. Creció bajo la presión social y económica existente en ese momento de la historia hondureña en todo el país. Se vio obligado a trabajar como regador de veneno en las plantaciones de banano. Las plantaciones de banano eran controladas por las compañías estadounidenses como la United Free Company, la Standard Free Company y la Coyamel Free Company. Estas compañías por concesiones estaban en el país y concesiones que habían dado los gobernantes. Entonces estaba en el país explotando, digamos, nuestros recursos y vendiendo, exportaban los bananos. Entonces las personas que trabajaban en estos lugares, tenían extensas jornadas laborales y no se habían garantizado sus derechos. De hecho, vivían en situaciones muy, muy difíciles. Eran casi esclavos de estas compañías. Era muy difícil la situación para todas las personas que trabajaban en las bananeras, pero esa era la única forma de trabajo en esta zona donde estaban implantadas las compañías bananeras. Entonces después de trabajar él en esta de las compañías bananeras, él comienza su carrera como cuentista, narrador y periodista y plasma entonces en sus obras todos esos grandes conflictos de la época que él vivió en carne propia, pero también plasma esa solidaridad e identificación con los intereses de las personas más pobres del país. Honduras vivía también para ese entonces una época de represión política impuesta por el general Tiburcio Carías Andino, que nosotros en el país le denominamos el cariato. Tiburcio Carías Andino instala un régimen dictatorial durante la primera mitad del siglo XX entre 1933 y 1948, que son alrededor de 15 a 16 años en los que Tiburcio Carías Andino está en el poder e implementa una serie de leyes bastante frías para la población, pues eran unas leyes muy fuertes y que también provocaban esa cierta tensión entre la población y tampoco es que la población vivía súper bien, realmente la dictadura está dañando mucho el país. Entonces nosotros eso lo conocemos como el cariato. Entonces pues Amaya, Amaya Amador sufre todos estos embates de la dictadura, él fue encarcelado, fue torturado y tuvo que irse exiliado a vivir a Guatemala, pero no perdió su interés por la por la escritura y sobre todo lo que él quería transmitir con su escritura, porque no solamente quería escribir por escribir, sino realmente contar un mensaje y transmitir parte de la historia que se estaba viendo en el país a través de la literatura. Entonces en su escritura pues destaca la importancia de las luchas sociales, de las desigualdades por parte de los gobiernos opresores y el trato inhumano a las clases marginadas y desposeídas que él lo estaba viendo, lo vivió. Como militante también del Partido Comunista, sus obras pues están permeadas de ese realismo social, o sea hay postulado de realismo social y sus obras fueron hechas para contar la historia del país, no solamente como literatura para recreación, sino también para transmitir esas ideas, transmitir todo eso que estaba pasando en el país. Entonces ahora pues hablando de Jacinta Peralta, que es la obra que seleccioné, Jacinta Peralta es una de las obras de Ramón Amaya Amador que también experimentó el exilio, y es que el escritor experimentó el exilio y sus obras también, incluso después de la muerte del escritor, las obras tuvieron que vivir un exilio y eran un poco mostradas al público por las temáticas que estaban tratando. Pues bien, Jacinta Peralta no es la obra más conocida de Ramón Amaya Amador, él tiene otras obras con las que se le conoce en el país y en otras partes del mundo, pero sé, yo escogí este libro porque es el que se relaciona con la temática que yo quiero estudiar y bueno, me gusta bastante porque Jacinta Peralta, pues la protagonista, que es una mujer, pero vemos cómo Ramón Amaya Amador tiene la capacidad de ver con perspectiva objetiva, subjetiva, porque el sufrimiento de las mujeres, o sea, sí, él no es mujer, pero lo puede ver como escritor, lo pudo ver como periodista, entonces quiere contar esa historia que sufren las mujeres en torno a la violencia. Pues esta obra entonces ahonda sobre las vicisitudes a las que se ven sometidas las jóvenes, que como Jacinta Peralta, inmigran a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de vida porque todo lo que estaban viviendo a causa de las plantaciones bananeras era difícil, entonces la gente veía como la oportunidad de cambiar y tener mejores condiciones de vida si llegaba a la ciudad, pero la ciudad se presenta más bien como un monstruo, un monstruo urbano que también y que al llegar las mujeres a la ciudad y estar solas, entonces son víctimas del destino, de la cultura machista, las marcadas diferencias sociales y en vez de mejorar empeora su situación y son víctimas de la violencia en diferentes tipos. La novela fue escrita en la primera mitad del siglo XX, exactamente en 1954. 1954 es un año importante en el país porque se da un importante movimiento huelguista que se conoce en nuestro país como la huelga del 54, donde los trabajadores de las bananeras salieron a exigir mejores condiciones laborales y de hecho lograron algunas garantías, lograron el reconocimiento de algunos de estos derechos. Entonces, pues la obra en sí plantea la temática de la prostitución. Jacinta Peralta es una, llega a la ciudad, se convierte en empleada doméstica, luego llega a la prostitución sin siquiera saber por qué. A Jacinta Peralta le dan un carnet que la, que dice que ella es una prostituta porque el Estado quería como regir a las, cuál era el trabajo que ellas tenían, que ahora se conoce como trabajadora del sexo, pero su carnet dice que ella es una prostituta. Jacinta Peralta no sabe siquiera cómo llegó a obtener ese carnet, pero tiene que dedicarse a eso porque tiene que trabajar para mantenerse ella y su hija y salir adelante y no tiene otras oportunidades y pues la gran ciudad es el monstruo que, que se presenta súper grande para ella. Entonces, pues ella cae en la prostitución un resultado de la trata de mujeres. Esta obra, pues, evidenció este tema en una época en la que casi nada o muy poco realmente se hablaba acerca de la explotación y la violencia contra las mujeres. También fue una época como se estaba en el tránsito de la dictadura a un nuevo régimen de bastante conflictividad y polarización social entre los sectores que estaban a favor de, de la dictadura, los que no, pues, y los cambios que esto traía. Entonces también fue una época en que los grupos minoritarios como las mujeres empiezan a, comienzan a salir y a exigir sus derechos. E incluso también surgen los sindicatos y como veremos en una parte de la obra, Jacinta Peralta, es una mujer que luego de vivir todas esas vicisitudes, en la segunda parte de la obra, Jacinta Peralta se convierte en lideresa de un sindicato y sus detractores comienzan a atacarla y decir que, que Jacinta Peralta era prostituta, que se había dedicado a la prostitución y que cómo podía estar ella liderando un sindicato y comienzan a atacar, atacar la vida de Jacinta Peralta pues y, y digamos, hacer que, que el movimiento se debilite, pero, pues, Jacinta Peralta sigue en pie y, pues, realmente inicia esta lucha por mejorar las condiciones laborales de la fábrica donde ella trabaja. Esta novela de Ramón Amaya Amador, entonces, presenta a una Jacinta Peralta, que puede ser cualquiera, cualquier mujer pobre que nació con un sexo condenado a la discriminación por todos los hombres de su tierra, a la situación que en el país no ha cambiado mucho, y en cuya vida, pues, se retrata la situación difícil de miles de mujeres que por falta de oportunidades se van a, a la ciudad, porque quieren mejorar, pero a la ciudad, sin estudios, sin preparación, sin apoyo de nadie, pues, lo único que tienen para hacer es emplear domésticas. Así empieza Jacinta Peralta, como empleada doméstica, y luego cae en la prostitución. Huyendo, pues, del, del, de las oportunidades que ofrecía, si podemos decirle, pues, el trabajo que ofrecía las bananeras, entonces, digamos que Jacinta no quería trabajar en las bananeras, por eso se vino a la ciudad, pero en la ciudad no tenía nadie. Entonces, pues, terminó abusada en el trabajo doméstico, empujada a la prostitución, explotada también en la fábrica, porque eso también lo exhibe la novela, y viviendo en condiciones miserables, pues, en cualquier barrio de aquí del país, porque solo es que vivía en la ciudad, pero no tenía garantizado ningún tipo de derecho, vivía realmente muy pobre, y las personas que estaban alrededor de Jacinta Peralta eran compañeros de lucha, que también eran muy pobres, entonces no podían ayudarle, no tenía nadie, Jacinta y ellos, no tenían a nadie para que les ayudara, porque la mayoría de los personajes de esta historia pertenecen a una clase social muy baja, son esclavos. La única familia de la burguesía que aparece es la familia Pacheco, que era donde Jacinta llegó y trabajó de empleada doméstica, y Jacinta salió embarazada del hijo de los dueños, y luego la corrieron y tuvo que vivir todas estas dificultades, entonces realmente Jacinta no tiene quien le ayude. Entonces, en ese sentido, pues, la obra realmente muestra esa reflexión sobre los aspectos en los que nadie hablaba en ese entonces, y que de hecho en el país no han mejorado mucho, que es el respeto a los derechos de las trabajadoras domésticas, y la situación casi esclavista que viven también las mujeres que trabajan, que ejercen la prostitución, que tienen que hacerlo porque tienen que salir adelante. Y, pues, como reflexión podemos ver que en realidad son tantas las Jacintas, que aún esto fue en el siglo XX, pero en el siglo XXI siguen deambulando por las calles de la ciudad, nuestra ciudad, nuestra capital, Tegucigalpa, y donde la gente se viene en busca de mejores oportunidades, pero se esconden todas estas situaciones realmente, y para las mujeres la situación es bastante difícil, no ha mejorado mucho, realmente todavía las mujeres seguimos en esa lucha de buscar mejores condiciones de vida para las generaciones que vienen después de nosotras. Entonces, pues, Jacinta Peralta sí cae víctima de estos rufianes y cae en la prostitución, y eso es uno de los temas que evidencia Ramón Amaya Amador porque él fue, o sea, tiene orígenes pobres, entonces fue víctima en las plantaciones bananeras, de hecho tiene una novela que habla más sobre el trabajo que él vivió en las plantaciones bananeras, pero también nos quería, evidenció lo que él miraba de lo difícil que era también para una mujer querer salirte de esta situación y querer cambiar las condiciones de vida. Creo que para ese entonces también fue muy valiente, muy fuerte el hecho de que Ramón Amaya Amador pusiera a una mujer como protagonista de esta novela, que nos contara la historia de una mujer y poder ver todo lo que las mujeres estaban sufriendo y que es la situación de muchas mujeres que también puede verse hoy en día. Entonces, sí considero que realmente todo el ambiente que vivió Ramón Amaya Amador influyó en su obra, influyó en sus personajes, en todo lo que él quería contar. Es una obra interesante. Yo la comencé a analizar por el tema de la trata de mujeres, que es mi tema de estudio, la trata de mujeres y cómo se evidencia dentro de la literatura. Jacinta Peralta casi no ha sido estudiada en esa área, sino más bien que Jacinta Peralta era empleada doméstica y cae en la prostitución, pero yo analizo el contexto de cómo Jacinta Peralta cae en la prostitución y es víctima, pues precisamente de la trata de mujeres. Entonces, por ahí estoy analizando mi obra, pero realmente al ver y comprender todo lo que vivió Ramón Amaya Amador, sí se nota que hubo esa influencia en Jacinta Peralta. Muchísimas gracias.